El proceso interino para elegir al nuevo presidente del Partido Revolucionario Institucional en Tamaulipas es una simulación, pues en realidad no todos los aspirantes tienen posibilidades de llegar a dicho cargo, consideró Benjamín Torres Hernández, presidente de la Unión Revolucionaria de Gestores del Estado. El líder social, quien dijo haber renunciado a su militancia en el tricolor, manifestó que entre los priistas de la entidad ya se sabe que será Lubert quien llegará a la presidencia, por lo que las viejas prácticas de la simulación en el tricolor aún persisten.